¿Nos deben una cena? Sí, es verdad. Miren, nosotras no podemos obligarnos a ustedes a que se encuesten con nosotras. No, pero con lo menos llévenos a cenar. Está bien, bueno, vamos esta noche a la parrillita de acá a la vuelta, vamos. No sé, no sé. No, no, parrillita no, somos vegetarianos. Ah, sos vegetariano. Bueno, me importa, pero la parrillita es linda. Les va a gustar, les va a gustar porque tiene muchos pósters. Y hay muchos del TC y dos se destacan. Uno que es de Traverso y el otro de Patricio de Palma en su Torino. Torino, mi amor, hoy muere el dardo vegetariano. ¡Hoy nace el dardo carni!